Música Miles de pobladores del distrito de San Sebastián serán beneficiados con la ejecución de una carretera de más de 5 kilómetros que interconecte el tramo APB Miguel Grau hacia la comunidad de Quillahuata y Pumamarca que se realiza gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad Distrital de San Sebastián que cofinanciarán la ejecución de la obra de envergadura. Mi agradecimiento profundo al doctor Víctor y a su consejo Edith de proporcionarnos parte del dinero para este gran sueño. ¿Cuánto va a costar la obra, alcalde? Son 13 millones su costo real y en ese sentido ya tenemos compromiso del doctor Víctor más de 5 millones y seguros estamos que algo más nos va a poder dar. ¿En qué tiempo se termina la obra, alcalde? Son 12 meses lo que nos ha anunciado la parte técnica y al otro año en el mismo día estaremos logrando ya inaugurarla. Los dirigentes vecinales de Quillahuata reconocieron la hermandad de las autoridades que no solo impulsará mejores condiciones de vida para los pobladores de la zona, sino además promoverá un circuito turístico. Hablamos del beneficio, esta obra nos va a traer un gran cambio para todo este sector de la comunidad de Quillahuata. Uno, el desarrollo va a ser muy diferente de lo que vivimos actualmente, ¿no? Seguramente se va a incrementar el circuito turístico porque esta es una vía arterial que conecta al Valle Sagrado. Es una ruta que va a ser de suma importancia. En estos tiempos de pandemia la economía de las instituciones del Estado es mínima y solo la unidad del pueblo y sus autoridades está permitiendo la ejecución de obras, que están valorizadas en varios millones de soles, como es el caso de la colocación de la estructura de pavimento en esta vía que comprenderá más de 5 kilómetros de longitud. Definitivamente tenemos buenas autoridades. La cabeza del señor Víctor es muy buena, integradora y se está revitalizando lo que es el AIMI. El trabajo en conjunto, articulado con las diferentes instituciones públicas, privadas, asociaciones, ayus y panacas reales de San Sebastián. La primera autoridad de DIL, Víctor Boluarte Medina, quien presidió la ceremonia de inicio de obra, destacó la importancia de unir esfuerzos y trabajar hermanados para impulsar la ejecución de proyectos de envergadura que alienten el desarrollo de nuestra ciudad. Como una muestra de esta gestión, que ya vamos a terminar el próximo año, es que ha habido unidad en el Cusco. Esa unidad que ha hecho posible que comience el aeropuerto de Chinchero. Esa unidad que ha hecho posible que comience la vía expresa. Esa unidad que va a hacer posible que asfaltemos esta vía a Quillahuata y a Pumamarca y que Dios quiera, con vuestra ayuda, el próximo año le estemos entregando terminada. Todo gracias a la unidad del pueblo del Cusco y de San Sebastián.